Contentísimo, digo, porque esto se inició las conversaciones en la Cámara Empresarial de la necesidad de tener un observatorio económico ya hace tiempo y hemos ido avanzando lentamente, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, las tres instituciones, después ver qué empresa podía guiarnos en todo esto, porque era una enorme responsabilidad el que tuviéramos en Florida el primer observatorio económico del Uruguay, o sea que había que hacer las cosas muy bien y tener presente que esto se podía repicar en otros lugares del país. Y bueno, con mucha alegría hoy firmamos también con la Intendencia este convenio en el cual ya estamos prontos para empezar a trabajar, empezar a trabajar en recabar los datos, en tener toda esa información que necesitamos para ver cómo seguimos hoy en día tenemos información que no sabemos si es real, si en realidad... Y sí, puede ser parcializada, pero si es la realidad lo que se refleja en nuestras empresas, yo creo que esto es importantísimo, el hecho de tener esa información y que vayamos continuamente actualizando para poder después en el tiempo saber cómo vamos, cómo seguimos, cómo nos podemos mover en este durísimo momento que estamos pasando en la parte empresarial, porque yo creo que es toda, comercio, servicios, agro, industria, por todos lados vemos que hay dificultades. Por lo tanto, yo creo que esto es un paso muy importante, ya se va a empezar a trabajar la empresa que hemos contratado, que es Radar. Sí, vamos.